Miss Brite Games Glitch City 2070 Inside AD Una ciudad que no debería existir, un paraíso fiscal dominado por corporaciones e imperios criminales En este lugar a todos se les ha infectado con nanomáquinas para mantenerlos bajo control por sobre ellos Ay, no me deja leer No alcancé a leerlo todo bueno ni modo Y así me va a pasar muchas veces Aquí, la brutalidad en todas sus formas es una realidad cotidiana La calidad de la vida de los no poderosos Pero déjame, para muchos puede ser abrumador Hay quienes se enfocan en sus trabajos, sus familias, incluso en sus estudios Algunos buscan cómo escapar de este lugar y otros simplemente se dan por vencidos Pero para la mayoría la respuesta está en el fondo de una copa Miren, es Yanny Yogi de Isaturni En fin En una callejón principal a la avenida En un caigón próximo a la avenida principal cerca de los barrios marginales Encuentra el jala Pero es un trabalengua, solo lo llamamos Valhalla Hostia, ¿qué es eso? Un ramen a nueve millones Un pequeño, así es decir, de hormigón Una fuente de licores aguardando por almas cansadas Ay, Dios, no déjanme ir ¿Qué pido con esta velocidad? Y es aquí donde se desarrolla esta historia Se me traba la lengua Y... Hey ya, soy Sadex Con lo que vendría a ser el primer video del año 2024 Me fui de descanso todo el mes de enero Y sinceramente ya se me olvidó cómo hacer esto De hecho estaba muy nervioso para empezar a grabar ¿Qué es esto? Una descripción rápida Es el juego del que siempre estuve hablando Que quería traer al canal después de terminar Shiny Day Y pues caí en cuenta de que no tenía video Para la primera semana de febrero Y decidí empezar con los prólogos Para ver si sirve y si no Y yo creo que aún si tiene muy pocas visitas Aún así voy a continuar la serie Porque es un juego hermosísimo Con unas historias muy XD por así decirle Y sinceramente yo quería traerlo al canal Así que si bien gusta, si cuela pues 100 Si no pues... No sé si haré dos series al mismo tiempo Para compensar las visitas Me voy a terminar matando de cansancio Pero valdrá la pena Y muy bien Este juego ya lo había jugado De hecho esta pantalla debería estar solo La personaje de las coletas Pero sé que un final malo Este juego es casi casi como una novela visual Salvo que no hay decisiones tan marcadas Solo que si haces ciertas cosas En ciertos puntos de la historia Y que también te familiarices con los clientes Porque es un simulador Supuestamente de bartender Tomas un final u otro Y también quiero aprovechar Porque este va a ser el primer juego En el que voy a dar voz Ya que en las novelas visuales No puedo hacer voces Porque ya las tienen los personajes Pues este va a ser Es la primera prueba Y perdonen Ay, ya se reinició Perdonen si también Si desesperan las voces O si no están bien O si se me olvidan las voces Y se las cambio Soy nuevo en esto Pero bueno, ya Dejamos de alargar Lo que ya duró un rato La explicación Vamos a comenzar Con el primer problema Día 1 Tampoco sé cuántas partes Voy a tener Viernes 9 de diciembre Porque no sé Cada cuánto se puede guardar aquí Buenas Bueno, al menos Uno de mis empleados apareció Hola, Dana ¿Ah? ¿Y Gil? Murmuró algo Sobre huecos y plagas Y pidió un par de días libres Entonces todo sigue Igual que siempre No exactamente ¿Por qué? Me refiero a nosotras No a Gil El trabajo será un poco diferente Durante el fin de semana Nos reservaron Esto es nuevo ¿Quién lo hizo? ¿Quién hizo la reserva? Joder A ver Seifer Toy Company Te dará mi ticket Para canjear por cualquier trago que quieran Solo haz lo que siempre haces O vale Me parece bien Me parece bien Estar en mi oficina Llama si me necesitas Ok Por supuesto Bien Entonces Y aquí es donde empieza lo bueno Ah Es verdad que te dejan elegir las canciones Sinceramente yo ¿Qué habla? ¿Qué habla? Sí ¿Vienes con nosotros a la compañía de juguetes Seifer? Sí Ya que demasiado temprano No Los clientes son adorables Hija de puta Un Grizzly Temple ¿Verdad? Ya viene Y bueno Este perro quiere un Grizzly Temple Y pues la mecánica de este juego es eso O sea Ser un barista Básicamente Y podemos encontrar por nombre Por sabor Por tipo Y embotelladas Grizzly Temple Tres Aldeído Tres Bronson Strack Tres Power Delta Y un Carmoteína Mezclar bien todo Esto es algo indeseable Más que nada Por los fans de una película En la que se usó Amargo Promocional Suave Y bueno Aquí están los diferentes Digamos de como sabores Tengo entendido que El Aldeído es dulce El Bronson es como lo amargo Y ya poco más me acuerdo Y la Carmotrina es más que nada El grado de alcohol Si no mal recuerdo Hace mucho que no juego esto Este mezclar Y listo Empezamos bien A mezclar todo bien Cuando dicen eso Es usualmente porque tienes que dejarlo mezclando más de lo normal Así que me disculpo O es que me faltó Power Delta Creo que me faltó Genial Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Y Carmotrina Y mezclar Soy... Nos hablamos conmigo Hace mucho que no Que no juego Y de hecho por eso también tenía muchas ganas de jugar Porque hace mucho que no juego este Y este juego Fue bellísimo la verdad Y traerlo al canal Me haría muy feliz Ahí está ahora sí A la tercera es la vencida Aquí tienes Gracias Este va a ser un fin de semana largo ¿Aún logro? I know what they say ¿Qué? Ay no Por haberme equivocado Tanto Este va a ser un fin de semana largo Oye El extracto de bronzo Se hace a partir de raíces orgánicas Ariel Winerton No conozco esa información ¿Alguien con quien puedo hablar sobre eso? ¿Aquí? ¿Ahora mismo? No Pero debes tener esa información a mano Cada bar certificado por el BTC es diferente de una cadena de comida rápida No es diferente Tenemos los mismos suministros que todos los demás Pregúntenos a los funcionarios del BTC si deseas saber Pero deberías Pero no Pero Decir que debemos hacerlo ir una y otra vez no va a cambiar la realidad Dame algo con un montón de extracto de bronzo entonces Bueno Ah no con mucho bronzo en extracto Ok Estos son como amargos El bronzo no es amargo Este tiene dos bronzo Cuatro bronzo Cuatro de cada uno Y ya No hay más Golpa al hígado 5 Tres bronzo Tres bronzo Dos bronzo Seis ¡Hostia! Creo que le voy a dar a esta al perro Este era Un dos tres cuatro cinco Seis Perdón estoy ciego Un power delta Cuatro Bla 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 Esa mierda Y dos carmotrina Magitar todo O sea que es dejarlo así Uno es suficiente para dejarte con la cara tan roja como el planeta Marte Picante, masculino y fuerte ¿Te cumple así? Toma ¿Qué demonios es esto? Pues no Su pedido ¿Esto es lo que sabe el extracto de bronzo? O tal vez No sé Más o menos Sí Pues a la mierda las hierbas No vale la pena el esfuerzo ¿Qué? No No lo vale Perdónenme Este me recuerda a un amigo Gracias a Dios Una persona Bueno Tampoco Tan persona Como conductor designado Puede ser Lo que quiero decir es ¿Por qué hay tantos perros? ¿Por qué perros? ¿Por qué? Tampoco son tan malos los perros Bueno Los Corgis crearon la compañía de juguetes Seifar Y han hecho un gran trabajo Así que Una empresa dirigida exclusivamente por perros ¿En serio? Y una buena en eso Su único problema es que tiene una preferencia no tan discreta para contratar exclusivamente a Corgis Encima Racista ¿Por qué? Algo acerca de estar más cómodos alrededor de su propia especie Estás de su lado Bueno Yo prefiero a los Corgis Pero No Quiero decir ¿Trabajas con ellos? Sí Bueno Solo estoy aquí porque la ley requiere al menos un humanoide en la nómina La ley realmente cubre tales escenarios ¿Por qué eligen un trabajo como este? Porque significa que estoy rodeado de Corgis todo el día Dejando a un lado los inconvenientes de ser conductor Es lo más parecido al cielo Aunque para ser justos De todos modos No soy muy bebedor No soy muy bebedor No entiendo Bueno Cada lobo con su tema ¿Vas a beber algo? ¿Tienes algo sin alcohol? Deja a ver que tengo para ofrecer ¿Intentabas hacer un juego de palabras? ¿Por qué? Lo siento Supongo que debe ser algo en inglés Si se oyen ruidos de fondo de repente Lo siento Son cosas más allá de mi control Pero bueno Continuando con esto No entiendo lo del juego de palabras Alguien me lo explica Supongo que viene del inglés Pero no estoy seguro Perdón ¿Un juego de palabras? No importa Algo sin alcohol Usualmente los que son dulces Si no tienen carmotrina Suelen ser Ahí está Carmotrina opcional Entonces Eso me puede hacer Que o bien le dé un Ay La cagué La volví a cagar Perdón Estoy muy oxidado Es imposible la cagué Después Carmotrina opcional Mezclar todo Si pide carmotrina opcional Puede ser tanto Llenarlo todo de alcohol O no ponerle nada Sin comentarios Por favor Es que a veces no sé Cuando es realmente agitar Y cuando solamente es Toma Gracias Segura de que no tiene alcohol Bastante segura Bueno Ok ya está Ah ya cambió la música Eso es todo Eso es todo Eso es todo lo que voy a Eso es todo Lo que voy a hacer en la noche Atender al mismo tipo de perro Una y otra vez La gran mayoría de ellos Son Pembroke Welch Corgis Hay una Hay un par de cardigan Welch Corgis ¿Qué? Pero la relación Entre las dos razas Es un poco Difícil Así que No se invitó A los cardigans Joder Con estos perros O sea Son más racistas Así que sí Supongo que estarás Atendiendo al mismo tipo De perro Toda la noche Ay Dios No es a lo que me refería ¿No hay algún otro humano Con el que pueda hablar hoy? Hay una mujer En el personal Pero ya no pudo venir Oh señor Y otra vez Se me olvidó Activar el cronómetro Es algo Una man ¿Es de alguna manera Un problema? No es realmente un problema Hemos sobrevivido A cosas peores que esto Como esa vez Cuando una reunión De AA Vino aquí Pidiendo solo cosas En alcohol Joder De alcohólicos anónimos Qué pedo Pero nada más Pensar en el hecho De que estoy sirviendo Tragos a perros Que en algún momento Todas las elecciones De mi vida Me llevaron a servir Tragos a un grupo De perros parlantes Es cuando te dan ganas De detenerte Y reconsiderar A dónde va tu vida Quizás no te guste De trabajo Me encanta Amo cada segundo De ese trabajo Pero Perros Tampoco tan mal O sea Aunque que tan bien Es esta Que perros beban alcohol Es como un diseñador De moda De repente Se da cuenta De que ha estado Diseñando ropa interior Comestible ¿Qué? ¿Qué clase de comparación Es esa? Todavía no veo Cuál es el problema Con los perros Pero voy a forzar el tema Bueno Intentaré entretenerme Un poco Ah, espérate ¿Qué? Pero no voy a forzar Perdón Es que a veces Soy menso Las cosas para juzgar Las cosas para jugar ¿Qué me pasa? Al billar Estás debajo De la mesa Mi beto Palabras También hay dardos En la casilla Junto a la máquina De discos Genial Gracias por la información ¿Cómo los perros Jugarían billar y eso? Me daría curiosidad O no Perros jugando al poker Ya más Si necesitas otro trago Presupuesto Me siento feliz Así que Una ronda para todos Lady Banner Es hembra En realidad es una Es barra libre No te dejaré arruinar Mi estimado Mi estado de ánimo Quiero un Fridge Weaver Ya viene Este perro Quiero un Fridge Weaver Fridge Weaver Por lo menos Me dio el nombre Que eso lo hace más fácil Fridge Weaver Uno de al dos De cuanto al alcohol Eso no le va a hacer daño Al pobre perro En fin Este reposar ¿Qué es esto? Es como beber alcohol etílico Con una cucharada de azúcar Pobre perro Mezclar todo Es agitar O Ya Me va a tomar Un tiempo Acostumbrarme Ay Nueve de esto No Lo estoy haciendo Con las teclas Por eso se me complica Tantitos Es reposar Mezclar Y pam La tu casa Aquí tienes Sigue siendo Un día increíble Creo que le cambié La voz ¿Fu- ¿Qué? Voy a ver ¿Qué? ¿Qué debo hacer un macho alfa Para que lo tiendan? ¿Eh? ¿Qué puedo servir? ¿Por qué tienes? Cerveza Y rápido Ya viene Este No requiere una cerveza Se la voy a dar doble Por su Por su título Por su nombre Es a ver Es dos de esto Cuatro de esto Dos de esto Dos de esto No Cuatro de esto Y Ocho de esto Mezclar todo Una cerveza tradicional Se ha convertido en un lujo Pero está muy cerca A la originalidad A la original Burbujeante Clásico Y vintage Mezclar todo No es perfecto Aquí está Maldito sea Eres lenta como la mierda Disculpe Oye que fue ¿Qué es? ¿Qué era lo del contrato? ¿Qué era lo contrario de Bellavu? ¿Ya mais vu? ¿En serio existe eso? ¿Ya mais vu? Sí Eso Estás teniendo una premonición Parecido Ese perro se siente Increíblemente familiar Ay Porque hay un personaje Que jodo ¿Estás aburrido? Realmente no Estaba jugando con los dardos Hace un rato Pensé en jugar al billar Pero los demás clientes Tienen problemas Por eso Lo quedado Como jugaría De pulgares Lo siento Si esto suena grosero Pero ¿Por qué la caja de dardos Está tan Polvorienta? Eres la primera persona En el año que he estado Que he estado ¿Eh? Aquí ¿Qué ha jugado con los dardos? Creo que incluso Mi jefa olvidó Que existían Por cierto Como Como son los perros Como clientes Hemos tenido peores ¿Ha entrado gente A robar las sillas? Sí Estaban probando Sus nuevos dientes mecánicos Después de eso Se le prohibió ingresar A cualquier bar del BTC Joder Ay perdón Como anécdotas Con anécdotas Como esa Uno creería Que atender perros Se sentiría totalmente normal Estarías equivocado Porque incluso entonces Estábamos hablando De humanos Quiero decir No me malinterpretes He estado atendiendo A uno o dos perros En mi horario Pero suelen venir Con alguien Es en serio Está bien que tomenlos Y nunca hablan Ahora que lo pienso Son estos tragos malos Para los perros Es lo que me llevo preguntando Desde el comienzo En fin Ahora Ahora te preocupas Por eso Pero no No lo son Solo los monos capuchinos Están en riesgo Si beben estos químicos De todos modos ¿Quieres algo de beber? Sorpréndeme Pero manténlo Sin alcohol Por supuesto Una sorpresa sin alcohol Lo que sea Lo que sea que eso signifique ¿Embotellados? Una fedora Con perfume y cirola Supongo que Que eso tiene alcohol Por sabor No sé Y seguiré con los dulces Para que estar Carmotrina opcional Le doy una doble De estos sin carmotrina Y pa' su casa Dos Sin carmotrina Reposar Y mezclar todo En realidad Antes chispeaba Pero hubo demasiadas quejas Sobre problemas en la piel A la piel Así que rediseñaron El trago Sin el chispeo Dulce Femenino Y feliz Bueno Toma A la primera Aquí tienes Gracias Puede sonar extraño Preguntar esto Pero Hablan a través De sus cuellos ¿Verdad? Así es ¿Cómo funcionan? No es demasiado complicado De verdad Son solo traductores Leen el cerebro De los perros Y convierten Sus pensamientos En palabras Ten en cuenta Que las razas De perros De hoy en día Tienen más Capacidad cognitiva Que sus ancestros Si ponen los traductores En perros De hace una década No funcionarían Como lo hacen ahora Buena forma de explicarlo Supongo Si Algo sobre eso Leí una vez Otra pregunta ¿Por qué Esos pequeños Smokines? ¿Por qué usan Es bueno Para las relaciones Públicas? Tiene sentido No me digas No me digas No me digas Dentro de poco Habremos terminado El día ¿Alguna otra pregunta? Bueno Quedará bien Para cuando termine El video Sí ¿Por qué carajo Estos perros Quieren emborracharse? Ven a los humanos Lo hacen Ven que los humanos Lo hacen Y creen que Podrían ser divertido No lo es Bueno Yo nunca lo he hecho Pero Al igual que Los adolescentes Supongo Ahora Si me disculpas ¿Sirviente De Zatán? ¿En qué Te puedo servir? ¿Perdóname? ¿Un Moonblast? No sé ¿Qué es eso? Ya sonó El pronomato Perdón ¿Un Gran Moonblast? ¡Moon! Bien Entonces Este perro Quiere un Moonblast Grande Bueno Por nombre Me lo dejo Más fácil Bueno Sí 6 Aldeídos No Sería 2 2 Aldeídos Y se puede Seguir Después del 10 2 Power Delta 2 Flaren Flaren Crive Y 2 Carmotrin En este caso 4 En las rocas Y agitar Todo Sin relación Con el cañón De hadrones Que puedes ver En la luna Por una semana Cada mes ¿Qué? Dulce Femenina Y feliz Ay coño Toma La primera Toma No Ok Estaba bien Ese mundo Era otra cosa Nunca lo sabremos Molestia peluda Pobrecito ¿Qué coño está diciendo? Un creví spike Por supuesto También fue niña ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Crim? Este perro Quiere un creví Creví spike Pues por nombre Así que Creví spike 2 power delta 4 flaren high Carmotrina opcional No le voy a dar al pol Si puedo Un perro Te dejaré Te dejará soplio O te dejaré inconsciente Amargo masculino Y desembriagante Ay coño Coño Es agitar No sé si cortar Los fails 4 Ay mierda Bueno ya que Ya que Ya que Uno Que se emborreció un poco el perro Ya está ¿Qué hay en Adai? No sé que idioma es ese Ah no mierda Era 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 También fue niña ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay en Adai? ¡No sé que hay! Muy bien Un trago más Antes de terminar con todo Muy bien Con esto terminamos La primera parte ¿Qué deseas? No soy exigente Dame lo que sea Por supuesto Dijo lo que sea Como no le gusta el alcohol Seguiremos por Los dulces O un blue fairy Hermotrina opcional Blue fairy Son cuatro alíos Eh ¿Cuál era el? ¡Joder! Siempre me equivoco Cuando pienso que la tengo ya De un clarence Y como te menciona Reposar Y mezclar todo Esto se te coloreará Los dos dientes de azul Espero que se pilles bien Dulce, femenino y suave Aquí tienes Gracias Entonces ¿Qué es lo que haces exactamente? Perdona si es de mala educación preguntar Supongo que soy lo que la gente llama un recadero Mis deberes usualmente involucran Buscar cosas Contestar llamadas Más o menos Son esos mis quehaceres Ok Pero como se trata de una compañía de perros Hay muchas más responsabilidades Como sacar las cosas de los estantes Y abrir ventanas Al menos pagan bien Ya veo ¿Y cómo terminaste en este puesto? ¿De dónde salió la oferta? Mi vecino es el dueño de uno de los perros Me dijo que necesitaban pulgares No me extraña Están celebrando el aniversario de la compañía, ¿verdad? Sí Hace cinco años Tres corkes estaban insatisfechos Con la calidad de los juguetes para perros existentes Así que fundaron esta empresa Obtuvieron el dinero de sus dueños Y no Y si no recuerdo Si no recuerdo mal Coño, ¿qué me pasa? Puedo hacerme la idea De alguna manera La idea De alguna manera La STC es la segunda compañía De juguetes para perros Más grande del mundo Teatro curioso Comenzaron como empresa técnica Cypher ETS abreviado ETS Joder Enfermedad de transmisión Eso sí que es desafortunado ¡Hola! ¡No sé qué voz darle! ¡Ya no tengo voz! ¡Escitaría que llegar en este momento! ¡La mente favorita del bar ha llegado! ¡Tengo la voz hecha mierda! ¡Gracias, Dorotea! ¿Por qué tan callada? ¡Ya estoy esperando que se detengan los gritos de la audiencia! ¿Cuál audiencia? ¡Esto no es una sitcom! ¡Ah, cariño! ¡Qué inocente! ¡Ehm! Disculpen ustedes! ¡Soy la encantadora Dorote y Hasea! ¡Su ser! ¡Espera! ¿Eres un lilin? No a sus servicios, entonces ¿Ah? ¿También son racistas entre robots? No seas grosero con nuestros clientes Ellos son una especie de regular ¿Especie? He estado viniendo aquí religiosamente durante los últimos tres meses ¡Tres meses! ¡Ya no tengo voz! Vengo para verte un encantadora cara Y dices simplemente que soy una especie de regular ¡Qué vergüenza, cariño! ¡Qué vergüenza! Lo siento Supongo Nada Nada que un trago gratis no solucione Pues no hay solución ¡Qué lástima! ¿Eh? ¿Te estás haciendo lo difícil? Aunque quisiera darte un trago Estamos reservados Perdón por el sonido de fondo ¡Se me olvidó cerrar el navegador! Por todo el fin de semana ¿No crees que al menos deberías poner un cartel fuera o algo? Oye Solo me enteré hace unos minutos Puede tener uno de mis tickets Si les parece Si te parece bien Un momento Voy a verificar cuánto llevo grabando Y si debería cortar ya Ok Ya me fijé que sí Me fui de madre Son 27 minutos ¡Mierda! Sí, sí Voy a editar mucho esta cosa Nos vemos en la siguiente parte de Valhalla Donde veremos el siguiente día Y parte del final de este Se me fue demasiado de las manos Tengo que tener un mejor cronómetro a la vista Pues eso Si les gusta la serie Pueden la serie como tal Y al canal Y nos vemos en la próxima Con las desventuras de los perros Y Valhalla y el bar Y hasta la próxima